Voy a hablar La vista bien en alto con su gente se paseaban Y todos se respetaban, entre todos se cuidaban Siempre el tiro y dependientes con sus armas bien pajadas Le gustaba la pisteada, la cantada y la bailada A su lado de ellas las más hermosas y codiciadas Hoy los plebes ya han crecido, ya no son aquellos niños Ahora ya son más maduros, responsables y aguerridos Ellos saben del peligro, ya nadie les cuenta nada Después de todo ya han vivido muerte, encierro, operativo Vida recio, muy buen precio, pero la vida no se toca El pellejo no confía ni en su sombra Tiene presente que en esto las envidias de traición Y respetos, besos, plebes, son bien ley a todas horas Que le un bonito saludo para toda mi gente de Los Ángeles Y arriba los mochis en Shoa Y la escuela de los plebes Hasta el cielo, hasta el infierno Y su compa, Miguel Barrera Me he atrevido a mencionar los gente que ha estado a mi lado Como hermanos al llavazo para lo que se ha ocupado Que cante Miguel Barrera, que el Vector Esther espera Esperando su sentencia llegarle a la mochitera Fuga, Culiacán, Sinaloa, el jueves, cala, la tambora Y Pintena, Erecarcía, el mini Valenzuela, mora Bien avísele a los pasos, al Michele, a la ruanquilla Tampoco pueden faltar las locuras de los míos Ya que estamos todos juntos, brindemos por los amigos Y un minuto de silencio por todos los que se han ido Que al fin de cuentas todo acaba La vida sobre este estado O la cárcel o la muerte Es el hoyo que uno escapa Un saludo para esos plebes Que ya no están con nosotros Que Dios los tenga en su gloria Aunque su aliado en el otro Echope el vampi y el boca Se le recuerda a todas horas Hay que seguir pa' delante Y por un mochitino aloma ¡Gracias!